Buenos días y bienvenido a nuestro análisis pre-market del día de hoy. Primero que nada, tiene en cuenta que lo que verás y escucharás en este video es con fines educativos e ilustrativos y no debe ser considerado como recomendación y asesoramiento para la compra o venta de instrumentos financieros. Invertir en el mercado implica riesgo y solo tú eres responsable de asumirlo y de cuidar tu capital. Para que tengas el mayor aprovechamiento durante esta sesión, te recomendamos ajustar la calidad de video a la más alta. Puedes hacerlo en la parte inferior derecha del video si nos estás viendo en un ordenador y en la parte superior derecha si nos ves desde algún dispositivo móvil. Recién comienzas a familiarizarte con nuestra comunidad y los temas de trading e inversiones, te recomiendo seguir el blog de Jinukchu, donde encontrarás 4 artículos nuevos cada semana referentes a temas de inversiones y mentalidad. Si estás buscando estrategias de trading, pásate por www.elclubdeinversionistas.com-estrategias, donde podrás encontrar totalmente gratis más de 15 estrategias de inversión. Completemos la frase, mejor lápiz pequeño que memoria grande. Recuerda tener listo dónde y con qué anotar. Este hábito es súper importante. ¿Ya estás listo? Ok, comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro análisis premarque para el día lunes, 28 de febrero del 2022, último día de febrero. Sí, me presento, mi nombre es Alejo, hago parte del equipo Happy Team de IENU y voy a por acá a comenzar a saludarlos. Entonces me van colocando de dónde se están conectando, me dicen por aquí Camilo, Remolina, Remolina, muy buenos días, Carlos, Tomás, Paul, Ángel, Filberto Antonio, buen día, Marcela, buenos días. Me van conectando, ¿dónde se están conectando? Desde Medellín, Esteban. Abdul, casi no digo, muy buenos días. Ángela, buenos días desde Bogotá. Mucho frío, ¿cierto que sí? Por acá también está haciendo frío, llovió bastante. Luis Carlos desde Gatineau. Ay, no sé si lo dije bien. Muy buenos días, don Alejo. Carlos, Camilo, Alejo, buen día. Hola, Mr. Alejo, Juan, Juan Ere, hola, Mr. Juan. Fran Gutiérrez desde LAX, LAX, Aleida, buenos días, Sonia, Edwin, Grego, muy buenos días y bienvenidos a este análisis premar, que listo, como es habitual, nuestros earnings para el día de hoy. Hoy tenemos como Overshark, Heteway, la de Warren Buffett, aquí la tenemos. ¿Qué más tenemos interesante para el día de hoy antes de iniciar el mercado? Solamente estas. Y terminando la, o finalizando la jornada, tenemos el Season, Novavats, World Date, HP, 3D y Smile, esta otra. Entonces hoy tenemos estas que son como interesantes y relevantes, pero más que todo cuando finalice el mercado. Vamos por aquí a compartir nuestra pantalla. A ver. Y vamos entonces con el calendario económico para esta semana. Recordemos que para hoy relevante, pues, ¿qué tenemos? Como PMI de Chicago. Puede ser esta como relevante para el día de hoy. Pero más que relevante es esta semana. Creo que ayer lo mencionamos en el plan de trading con nuestra compañera Andrea, en el cual entonces recuerden que tenemos dos comparecencias de Jerome Powell. A ver dónde está la comparecencia de Powell, presidente de la FED, lo que es el día miércoles y también el día jueves nuevamente está por acá nuestro querido Powell. Para que lo tengamos en cuenta miércoles y jueves. Y para el día de hoy relevante, pues, no, no tenemos algo así como tan relevante, salvo ahorita el PMI de Chicago. De resto, no más. Me van diciendo si se está escuchando bien y si se ve bien mi pantalla, por favor. Aparte eso, bueno, vamos quitando esta. Último día los sectores, todos en verde. Vienen con un rebote bastante bonito allí todos los sectores. Vamos a ver cómo se van a comportar el día de hoy. Aunque vemos que el SPY está el día de hoy con un gap down. Vamos a ver qué puede hacer. Sector de ciberseguridad por acá encabezando la lista. Seguido de steel, seguido de metales y minerales, seguido de aeroespacial y defensa. Por acá vemos otros sectores aquí, estos otros. Ahorita vamos a mirar otro que tengo por acá, un scan. Un scan de aeroespacial y defensa para lo que se está viviendo actualmente. Y antes de hablar del sector de aeroespacial, que ya se los voy a mostrar, recuerde que ayer mencionamos, sobre todo, y Enú lo dijo, que es bueno que nos hagan comentarios en la página aquí en YouTube. Por lo cual, entonces, cuando el video finaliza, hay que esperar unos segunditos, hay que esperar como unos minuticos para que YouTube habilite lo que son los comentarios, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta, ya hay 56 comentarios de lo que quería que les respondiéramos, preguntas que quieren que les demos respuesta y cosas así por el estilo. Entonces, aquí pueden hacer sus respectivos comentarios para nosotros darle su respectiva respuesta. Hay que esperar. Hoy también, entonces, para que nos hagan por allí preguntas cuando finalice el análisis premarque. Pueden ser en el plan de tres del día de ayer o puede ser en el video de hoy, pero recuerden que debemos de esperar unos dos, tres minuticos para que se habilite la caja de comentarios y poder hacer allí los comentarios, ¿sí? Todo se escucha bien, Abdul. Muchas gracias. Leonardo, Exxon, Jenny Contreras, Javier, Sonia. Todo se escucha bien. Muchas gracias, Listo. Muchas gracias. Entonces, sigamos por aquí con el filtro que habíamos hecho para la industria aeroespacial y defensa, que es una industria que se viene comportando ya bien la última semana por lo sucedido o por los acontecimientos que se están presentando con respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, estos tickers que hacen parte de aeroespacial y defensa, la mayoría se están comportando bien. Simplemente acá filtramos por industria, aeroespacial y defensa y colocamos como una capitalización de mercado que sea large, aquí, de 10 billion, ¿sí? Entonces, aquí la tenemos y estos son los que nos arrojan, ¿sí? Ya filtré por rendimiento semanal y podemos ver de las que se están comportando muy bien, están estas de acá, GD, LHX, esta LMT, RTX y esta otra, salvo de que vea Boeing si está en negativo, pero esta otras ya se están comportando positivamente para que le hagamos seguimiento a esas empresas. Aquí podemos ver entonces los price target, upgrade, upgrade y downgrade, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, acá voy a pasar esta rapidita para que cada uno haga acá su filtro o mire cuáles son las empresas que se están comportando bien. De hecho, acá $3, price target positivo y un upgrade. Square, que ya se llama Block, acá la tenemos con un upgrade. Y estas otras, ¿sí? Para que cada uno ingrese acá a este link y lo pueda ver. Y miremos el mismo cómo se ha comportado estos últimos días. Vemos que está bailando acá con los promedios móviles en la mitad. Jueves y viernes que ha habido un rebote bastante bonito allí en el mercado. Podemos ver que se viene recuperando. Ahora vamos a ver si va a continuar esa tendencia alcista o se va a quedar allí bailando sobre los promedios móviles. Vamos entonces a iniciar acá ya con los gráficos. Como podemos ver, ayer se habló cuál era el ETF de Rusia, el cual se mencionaba que cómo iba a abrir el día de hoy. Y podemos ver de que el día de hoy efectivamente está abriendo con un gap down, como se había mencionado, menos 24.62%. Eso con lo cual está abriendo. De hecho, una de las noticias importantes y relevantes para el día de hoy es que hoy no abre la bolsa de Rusia. Está totalmente suspendida. Que lo que podemos imaginarnos es por por toda esta crisis que está sucediendo y por todas estas ventas masivas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, menos 24, casi 25% con un gap down bastante interesante allí, bastante grande y no va a abrir entonces el día de hoy. Sí, eso es debido pues a los docesos y esa venta masiva puede ser entonces por este motivo. ¿Qué más tenemos hoy? Ya tenemos por acá algo relevante que es que recuerden que el sector XLC, esto nos lo compartió nuestra querida compañera Andrea, ya que inicia el mes de, este es el sector de comunicaciones, ya que inicia el mes de marzo, ya inicia el día de mañana, recuerde que el mes de marzo estadísticamente tiene un desempeño negativo de menos 3.82%, si este sector. Entonces, para tenerlo en cuenta y que sepamos cómo son estos datos estadísticos con respecto a este sector. Ahora sí, vamos a iniciar entonces con el SPY. Vamos a mirar cómo va el SPY el día de hoy. Ayer se analizó también muy bien. De hecho, lo estábamos mirando. Está con un gap down acá de 6 dólares aproximadamente, 6 dólares y medio, 4.31. Si lo colocamos acá en una hora, puede ser. Podemos ver ese gap down que se ha producido ahorita en pre-market. Y si lo colocamos sin horario extendido, vamos a colocarlo, podemos ver de que el día viernes ya estaba ingresando a las nubes de Ichimoku haciendo rompimiento del bajo de la nube. Hoy con ese gap down se encuentra justo por acá, aquí sobre este nivel. Acá podemos medio ver acá la línea punteada. Está por acá en 4.30.96.89. Aquí se encuentra. Ya nuevamente, otra vez, alejándonos de la nube. Recuerden que la nube puede servir como medio de resistencia. Puede ir a cerrar su gap, hacer intento de cierre su gap, pero nos encontraríamos como nivel de resistencia lo que es EMA8, que más o menos coincide con la zona de piso de nube de Ichimoku. Entonces, allí podemos ver como que puede hacer el intento de cierre gap, pero podemos encontrarnos con estos niveles de resistencia que pueden ser bastante fuertes. Vamos a colocarlo nuevamente en diaria. Aquí está. Entonces, se encuentra justo por acá. Puede venir entonces y hacer retroceso en EMA8. Puede hacer su continuación, ya que está justico en este nivel de resistencia, en este nivel que podemos marcar por aquí, justico allí. El precio está, vamos a ver si está aquí. No, perdón, está más abajo. Está en este nivel de acá abajo, no en el día arriba que señale. Este y acá se encuentra justo en este de acá. En 4.30.96, más o menos por aquí. 4.31. Aquí se encuentra el precio. Se hace su continuación. Entonces, próximos niveles a tener en cuenta de soporte. Este y acá y más aún el bajo del día. El bajo del día o este nivel de soporte. Y se hace su continuación. O puede ir entonces, como lo dijimos, a hacer intento de cierre gap, encontrándose como el piso de Ichi y EMA8 como nivel de resistencia. Miremos por acá lo que es el triple Q. El triple Q también. El QQQ, Nasdaq, con un gap down. Y si lo vemos en una hora, vamos a mirar cómo se encuentra. También había hecho rompimiento el día viernes de nube de Ichi, piso de Ichi y nuevamente está por fuera. Muy similar al SPY, donde nos encontramos tanto piso de Ichi como EMA8 como nivel de resistencia. Acaso tal de que vaya a ir a cerrar su gap. O puede hacer su continuación para ir a buscar. Bajo del día, que coincide acá con este nivel de soporte. Y si rompe este nivel, nuevamente esta zona, que es una zona bastante fuerte de soporte, que si la vemos allí, es el nivel por allá del 24 de enero, que puede llegar entonces hacia ese nivel y allí hacer sus rebotes. Sí, es un nivel bastante fuerte de soporte. O si lo rompe, nuevamente ir a buscar sus niveles bajos del día 24 de febrero. Que allí es donde vemos que hizo ese bajo tan fuerte, que hizo rompimiento de ese nivel de soporte que no fue capaz de aguantar esa zona y podría entonces nuevamente llegar a esos niveles. Acá el día, igual, por debajo de Ichi. Esta si no había hecho el rompimiento de piso de Ichi, sino que se encuentra por debajo y puede hacer el mismo movimiento. Ir a buscar su cierre, aunque este si lo cerraría completico, ya que la EMA8 coincide más o menos con el nivel de cierre del día anterior. Que el día anterior fue el viernes. Y también coincidiría con el piso de Ichi, que está por acá muy cercano a EMA8 y a cierre del precio del día viernes. Vamos a colocarla en vez de las diarias. Y aquí podemos ver el gap down que se está produciendo. Puede hacer su continuación para llegar a este nivel de soporte. O puede ir a cerrar su gap, caso tal de que el precio abra y se vaya fuerte a la alza. Vamos con IWM. IWM, allí recuperación bonita de estas dos velas y también con un gap down. Por acá se puede decir que está justico allí en EMA8 y ahí puede quedar atrapada sobre EMA8 y EMA21 acá sobre esta lateralidad. O puede hacer su gap down a continuación, buscar bajo el día o este nivel de soporte o ir a cerrar su gap. Pero tendría que hacer rompimiento de EMA8 y EMA21 para hacer su cierre. Allí la vemos. Vamos a ver el BIX. El BIX ya se está encontrando nuevamente por acá en niveles acá más o menos en 32.79. Puede hacer su continuación nuevamente a buscar niveles de 37.54, niveles altos de volatilidad. O puede romper este nivel de soporte para ir a buscar nuevamente la EMA8. Y miremos los bonos a 10 años. Bonos a 10 años. No hay como un comportamiento como bonito allí como refugio. Vemos que ya rompió un gap down y ha hecho el rompimiento de la 8 y la 21 y se encuentra por debajo de la 21. El que sí estaba haciendo un buen desempeño eran los bonos del tesoro a 20 años. Vamos a colocarlo. Este no es. A ver cuál es que es. El TNT. Se me olvida cuál es que es. Se le da el TNT. A ver, 20 años. Se me escapa. Era el de TLT, Master. Sí, sí, sí. Hola, Yenu, ¿cómo estás? Sí, TLT. El TNT. Andrea y Alejo tienen... Buen día a todos. Andrea y Alejo tienen dislexia tiqueriana. Sí, señor. Se me había olvidado que era el TLT. Pero bueno, me salvaste, me salvaste. Sí, este sí viene comportándose como un poquito mejor. Sí, aquí lo vemos con un gap A. Puso atrapado también en EMA21 y EMA8 y está con un gap A bastante interesante allí. Sí, aquí lo vemos. Si lo vemos acá con... Pongámoslo con horario extendido, podemos ver entonces ese gap A que el cual se está produciendo. Puede hacer su continuación, caso tal de que haga rompimiento de EMA21 o puede también hacer su retroceso en EMA21 ya que está por acá como nivel de resistencia para ver si busca sus niveles de cierre de gap. Por allí vemos el TLT. Y hoy como interesante tenía este ticker que era que están haciendo nuevos saltos que tenemos estos acá. Aquí rápidamente tenemos a NUE como nuevos saltos. Sí, allí vamos a colocarla acá en... Sí, efectivamente aquí nuevos saltos históricos para tener en cuenta dos movimientos bastante bonitos los últimos dos días. Tenemos RTX. Aquí, RTX. De hecho, esta hace parte de Aeroespacial y Defensa como lo vimos ahorita cuando filtramos los sectores. Mira ese movimiento, ese rompimiento de altos más bajos y esa JH que se hizo, que hace parte entonces del sector de Aeroespacial y Defensa. Tenemos el CBX que este hace parte de Energía. Allí Petróleo, Chevron, Alto Histórico también. Y por último Coca-Cola, que estas son también que pueden mover bastante bien y están allí con un movimiento bastante fuerte al alza en Alto Histórico. ¿Listo? Entonces esas son las que tenemos para el día de hoy. Adelante, Yenú. ¿Qué nos quieres compartir el día de hoy? Hola, Alejo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Yenú? Muy buenos días. Buen día a todos. Espero que se encuentren todos súper bien. Bueno, un gran saludo a todos. Creo que hoy quedó abierto el chat de YouTube, ¿no? Algo debió haber pasado. Bueno. Sí, señor. Sí. Bueno. Esperamos hoy muchos comentarios de preguntas. Una vez que terminemos este análisis pre-market, vamos a hacer una semana de responder preguntas. Así que entre más específica mejor. Por favor, no hagan preguntas sobre cómo, ¿qué opinas de Tesla? Porque pues van a recibir la respuesta de puede subir, puede bajar o puede quedar lateral. Más bien, debería ser, tengo posición de Tesla, ¿tú qué opinas? Quiero vender posición de Tesla. Compré cuando estaba en 230 y algo. Ahora están no sé qué. Entonces quiero venderlos. ¿Qué opinas tú? Ese tipo de preguntas más específicas, ponernos en contexto y con muchísimo gusto trataremos de hacer lo mejor posible. No vamos a asesorar ni recomendar, pero sí solucionar inquietudes que ustedes tengan. Bien. Ah, no estoy en YouTube. Ah, muy fácil. Vas al canal nuestro del Club de Inversionistas en YouTube y ahí pues en cualquiera de los videos desde ayer hasta toda esta semana vamos a estar ocultando chat del día para que se enfoquen en lo que estamos hablando y luego hacen las preguntas y de esta manera vamos a hacerlo mucho mejor. ¿Listo, Alejo? Sí. Desde mi punto de vista, bueno, es muy importante. Hay un libro que creo que lo hemos recomendado varias veces, se llama Cisne Negro, de un señor que yo admiro mucho por su capacidad de pensamiento, el señor Taleb. Y habla un poquito sobre este tipo de temas, ¿no? De hecho, en la serie de inciertos de libros de él, hay muchísimos, pero en una de ellas habla, no me acuerdo en cuál de los cinco habla de eso, pero en una de ellas habla de que, por ejemplo, que las noticias no valen nada hasta que haya, por ejemplo, una guerra. Entonces, estamos ahora justamente, es eso. ¿Qué es eso? Que mientras todos los días CNBC, las noticias de tu medio, de lo que sea, puedes estar hablando de cualquier tema, pero justo cuando hay una eventualidad como este, es cuando tenemos que poner muchísima atención a las noticias, de cómo está, qué están haciendo, que ahora sí es el momento de estar siguiendo un poco qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Por ejemplo, la caída del rublo, que creo que ya lejos lo mostró, ¿cierto? Alcanzó a caer como un menos 40%, ¿cierto? El cierre del mercado de Moscú. En las repercusiones de que, por ejemplo, el gobierno soberano noruego va a retirar el dinero de Rusia, de sus inversiones, el anuncio de que British Petroleum va a vender el 20% de acciones que tenían en Rosnab, que es la petrolera estatal rusa, todo ese tipo de cosas va a afectar, ¿cierto? Que Rusia no va a vender más energía, energía quiere decir gas y petróleo a Europa, Alemania depende específicamente de ella. Noticias, por ejemplo, que agencias francesas han dicho que Rusia ha apoyado campañas, de empresas, de fundaciones de origen de no contaminación, para que no colocaran fuentes de energía diferente a petróleo o gas. Por ejemplo, muchos países europeos querían colocar centrales nucleares, pero no lo dejaban porque este tipo de grupos, pero, ah, qué curioso, estos tipos de grupos serán apoyados por el gobierno ruso. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? De cómo, tal vez, este tipo, por ejemplo, noticias como que Google dejó de, o YouTube dejó de monetizar a las canales de YouTube que promocionaban propaganda rusa, ahí hay varios que podemos mencionarnos, de hecho, se quedaron calladitos, no volvieron a hacer nada, cuando deberían estar todos los días mencionando, cero, o sea, cero periodismo, desde mi punto de vista lejos, ¿cierto? Sí, o sea, esos canales, yo ya sé que son canales, pero ruso, porque está pagado por ejemplo. Antes sí hablaban cada minuto a minuto y ahora calladitos. Tercera cosa importante, Binance acababa de decir que no va a bloquear su exchange en Rusia, todos los demás lo han hecho, menos ellos. Entonces, ¿será que por su teoría de que está descentralizada o es por conveniencia? Bueno, hay muchas cosas que nos toca ponerlo sobre el plato, ¿cierto? El tema de China, de cómo, de hecho, pongamos la carita, porque es que no te ponía porque al lejito se veía eso así como aplastadito, te veías así como, ese es el saquito de Samo CDI, ¿cierto? Claro, sí, sí, ahí está, vea. ¡Ah, qué bonito! A muchos nos han dicho, ah, yo quiero uno de esos buzos, eso está hecho por nuestro equipo de creativas que son súper cracks, ¿sí? Sí, saludo a todas ellas, corta este pedazo lejos, minuto 22.14, se lo mandan a los del diseño. Bueno, seguramente haremos un grupito privado en YouTube para que las personas que estén ahí, a esas personas sí les ofrezcamos eso. Pero bueno, no es para vender, sino solo para que los que se sienten parte de la comunidad lo tengan. Entonces, bueno, ahí tienen varias ideas como para que lo tengan presente y operen, ¿se acuerdo? Porque a la final, señores y señores, piensen en esto, nosotros no somos de la noticia, no nos pagan por sacar noticias, no somos economistas o analistas donde las universidades o las revistas o los sitios económicos nos contratan para escuchar nuestra opinión. Nosotros somos traders. Si estás viendo esto, se llama análisis pre-market para hacer trading en el día de hoy. Entonces, de nada sirve lo que tú opines, pienses, si yo pensé que yo creí que eso no sirve. Es lo que tú haces, justamente lo que tú haces. Y yo pienso lo siguiente, si me puedes colocar el SPI, por favor. ¿Cuánto subió el SPI en el rebote? Entonces, dos días muy fuertes de subida. De hecho, uno de esos días, algo que solo ha sucedido tres veces en la historia del mercado. Entonces, Alejo, marca ahí, por favor, la subida de las últimas dos velitas. Entonces, como siempre decimos, por más que tú quieras que el mercado solo presente velas verdes, siempre quieres que suba y suba y suba y suba. Eso no sucede todo el tiempo. Lo normal es que después de una subida como esa, usualmente haga un retroceso. ¿Va a ponerlo así, Alejo? Claro que sí. Usualmente, después de ese tipo de subidas, lo lógico es que haga un retroceso. ¿Cuánto subió ahí en dos días, Alejo? 6.58%. 6.50 y pico. En dos días. Eso es lo equivalente a lo que antes, por allá en noviembre o en octubre, se demoraba semanas en subir. En dos días lo subió. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los traders, como tal como lo habíamos dicho el día viernes, cuando llegó a la zona de nubes de Ichimoku, era momento de bajar las posiciones y tenías calls y cosas de esos, y prepararse para un posible retroceso. Nunca se sabe. Solo es pensamientos y que tú debes crear esos posibles escenarios. Hoy día, pues ahora está con un retroceso de, ¿cuánto, Alejo? Ah, es que tú no lo tienes ahí. Ustedes, la tablita de Office Hub no te aparece con el exchange. No. Ahí abajito en la parte derecha dice menos 1.34 en horario extendido. Después de 6% de subida, está retrocediendo menos 1. O sea, lo cual está bien, ¿cierto? A mí no me, de hecho, escúcheme muy bien esta palabra. No me sorprende, no me sorprende que haya esa caída con todo lo que sucedió el fin de semana. ¿Sí? Con todo lo que sucedió el fin de semana, no me sorprende que solo haya caído menos 1.3%. Porque esto no va a afectar únicamente a Rusia, como ya les dijimos. Va a afectar toda la economía mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por muchas razones y ojalá hayas estado en Bootcamp, por ejemplo, del año pasado, donde hablamos un poco sobre economía. Si les gustó ese tema de economía o tienen inquietudes, por favor, también háganos las preguntas. Hablamos cómo habían diferentes llaves con las cuales el gobierno y el Banco Central podían manipular de tal forma de llevar la economía a un estado sano. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Los 500 empresas de Estados Unidos en este momento, después de haber subido casi un 7%, ha retrocedido menos 1.4% en un fin de semana donde bloqueó a un país que no se esperaba que hicieran eso. Le quitaron el código de transferencia bancaria que se llama SWIFT. Hay muchas otras más, pero con esa es una de las más grandes y te deja frito. Digamos, si estabas exportando a Rusia y quieres recibir dinero ahorita de malas. Por ejemplo, muchos amigos míos del Corea del Sur que son traders, no de la bolsa de valores, sino lo que yo hacía antes. Mucha gente, por ejemplo, se ríe de mí. Tengo amigos míos que son muy cercanos de ahora, que me conocen desde poquito, que digo, no, es que yo hago trading. ¿Ustedes de qué hablan de trading? Yo hacía trading desde que tenía 20 años. Eso estoy hablando de por allá en los 90 empecé a hacer trading. ¿Qué vendía? Pues metales, cables, tuberías, vidrios, bueno, de todo lo que a ustedes se le puedan ocurrir, ¿cierto? Eso es trading. Se conoce también en el otro mundo. Entonces, hablé con ese tipo de personas y me dicen que están muy preocupados porque tenían muy buenos clientes en Rusia. Pero el problema no es que no les compre, el problema es que ya han vendido y esos dineros no van a volver a regresar dentro de un buen tiempo, ¿cierto? Y que además de eso, pues con la caída, pues con esta problemática de la pérdida de valor de rublo ruso, pues, ¿qué va a suceder? ¿Será que los compradores querrán pagarlos? Imagínate que en Colombia hoy tú, ayer, el viernes, estaba en 4 mil pesos por un dólar y hoy amanecieras con 8 mil pesos por dólar. ¿Tú crees que tú pagarías una deuda que adquiriste? Pues prefieres cancelarlo, no pagar, devolver la mercancía, lo que sea. Pero jamás pagarías el doble por lo que tú hace un día pensaste. Lo mismo en México, si tenías 20 pesos mexicanos por un dólar, entonces, si al otro día amaneces y estás a 50 pesos mexicanos un dólar, pues también harías exactamente lo mismo. Esa es la situación que realmente se está viviendo. Pero lo peor aún es que el mundo vive, el dólar, por ejemplo, o el euro, o ese tipo de monedas que son reservas de diferentes naciones, no se quedan quietos. Las transacciones se hacen en dólares, ¿cierto? Como muchas veces yo digo, tú no puedes ir a comprar a Francia, decir, bueno, yo te lo pago en yuanes o en rublos rusos. O sea, normalmente todo este tipo de transacciones se hacen en dólares. Imagínate que Rusia y China eran de los que más tenían esas reservas. Han ido disminuyendo, cambiándolo con oro y con otro tipo de reservas. Pero imagínate todo ese dólar que está en Rusia, que se va a quedar encerrado ahí y no va a poder salir, porque pues obviamente se canceló el SWIFT. ¿Qué sucederá entonces en Europa y en otros países? Estados Unidos no, porque es el que produce su billete, ¿no? El que necesite dólar. Estaban acostumbrados a recibir de esos tipos de dólares. ¿Qué va a suceder? Los bancos europeos se van a ver apretadísimos porque no van a tener dinero y le va a tocar muy posiblemente recibir plata, como pasó hace mucho tiempo, por allá en la Segunda Guerra Mundial, dólares de parte de Estados Unidos para poder seguir funcionando. Porque seguramente van a necesitar, porque sus clientes van a tener que usar eso para pagar a China, para traer chips, para pagar a Corea, para traer esto, para pagar a Colombia, para que les venda café, para pagar a México, para que les dé aguacate. Cosas así, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede? Que además de eso, pues estos países, conspiración o no, pues no están preparados de la independencia energética con respecto a Rusia, ya que eso no va a existir. Entonces, ¿qué van a hacer los países de Europa? Esas reservas no les van a unar mucho por ahora. No es como muchos creen. No, eso están llenos de reservas. No es como ustedes creen. Y montar en este momento infraestructuras como energía nuclear puede tardar inclusive 10 años en comenzar a generar. Esa es la importancia de que tenemos que aprender de cosas, no solamente de cómo jugar League of Legends o saber jugar Core of Duty, es una cosa importante. Simplemente el hecho de votar por un candidato presidencial o un candidato del Congreso no es porque me cae bien o porque es muy bonito, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy muy feito, pero pues muchas gracias por seguirme a pesar de lo feo que se ha emocionado, Alejo. No, Alejo sí es guapo, tiene sus músculos y todo eso. Yo oriental, feo, viejito y todo. Gracias, sí, yo no sé por qué me siguen, pero la gente sigue a la gente porque es bonita, guapa, habla bonito y eso es lo que puede suceder. Si ni siquiera sabes cuánto tiempo tarda, cuánto tiempo necesita y así tuvieras todo el dinero del mundo como Alemania, poner a funcionar una planta nuclear puede tardar inclusive 10 años. Ahí es cuando entiendes de cómo puede cambiar muchas situaciones, como inclusive cambiar energía renovable, eólica, lo que sea. Ay, pues sí, muy fácil, eólica. Vendí unas, bueno, estuve en un proyecto de licitación participando con empresas públicas de Medellín, colocando en el proyecto de colocar generación eólica en Aguajira. Esto de esto estoy hablando casi hace 20 años. Hasta ahora están instalando, el presidente Duque lo inauguró ahora. Es lo que quiero que entiendan. Esto es una toma de decisiones que ahora puede afectar en nuestras generaciones futuras y por eso, además de ser trader, tenemos que aprender de otros tipos de cosas como economía y otros. Y por eso les doy una buena noticia, es que dentro del club de inversionistas vamos a colocar un curso sobre economía básica y también un curso sobre valoración, porque hemos visto que mucha gente, por ejemplo, no conoce sobre esto. Entonces, por favor, coméntame en la caja de comentarios de este video si te gustaría eso. A alguna de las personas que tengan esas preguntas increíbles, también vamos a posiblemente invitarlos para que puedan ver esos nuevos cursos. Bueno, Alejo, entonces, preparemos por hoy esa linda caidita abajo. Yo no sé qué va a pasar, si va a llenar el gap y continuar con un fuerza de impulso increíble o va a quedar lateral un ratico, ¿cierto? Lo más probable es que hagamos compresión en esa zona, ¿cierto? Hacer un insight de Ibar, haga un banderita, un triangulito y veamos a ver si viene una explosión, ¿sí? O una caída, un retroceso, también estaría igual de bien. Entonces, como habíamos dicho, pues preferible que caiga un 20, ya que está cayendo, mejor que caiga hasta un 20 y luego vemos a ver qué sucede. Todo esto está bien. Entonces, piensen en esto, con la crisis que hay, con la crisis financiera, económica, energética, todo esto que hay, está sucediendo solamente una ligera caidita de menos 1%. Ya muchos están teniendo descontado este nivel. Y la segunda cosa más importante aún es sector commodities, sector energía, sigue en ciclo, pareciera que no va todavía a retroceder. Como ya lo hemos dicho desde año pasado al comienzo de este año, fue una de las mejores elecciones y ojalá hayas aprovechado esto, porque esto puede que dure ya, termine o puede que ya haya pasado, ¿cierto? Entonces, es importante cambiar. Ay, ¿cuál será el siguiente ciclo? Nadie lo sabe, ¿cierto? Lo sabremos cuando venga. Bueno, muchas gracias a todos. Alejito, un abrazote. Muchas gracias por el análisis pre-market. Un poquito largo otra vez, cada vez que yo abro la boca, por más que sea feíto. Bueno, bueno, trato de condensar un poquito las ideas que se me vienen a la cabeza y explicarles y ayudar a los que están un poco perdidos. Pero es de eso que se trata, ¿no? Aprender un poquito, de poquito a poquito. Y, bueno, para los libertarios y todo eso, progresistas, y les doy un mensaje claro. ¿Ustedes creen que en este momento es una buena idea cerrar sus petroleras en sus países? Por ejemplo, imagínense cerrar Pemex, cerrar Ecopetrol, dejar de producir, dejar de exportar petróleo. ¿Creen que es un momento válido? ¿O deberíamos trabajar primero en tener, como hace Tarzán, agarrar algo para poder soltar algo, ¿cierto? Sí, es muy fácil, populista decir, ya no vamos a usar más energía fósil. Pero primero nos tenemos que preparar. Tarda tiempo y además se necesita mucho recurso. Y con lo de Rusia estamos viendo con total certeza que la teoría monetaria moderna muy posiblemente no está funcionando. El mercado eficiente no está funcionando. Y funciona lo que la mayoría siempre lo hemos visto, ¿cierto, Alejo? Sí. O sea, si a ti te dicen, mañana se va a quebrar tu país porque te van a bloquear el dólar y todo eso, Alejo se va a quedar esperando, confiando a que tu presidente te va a cuidar de tu dinero y no va a sacar ni un solo peso de tu cuenta, ¿cierto, Alejo? O corres a sacar la plata. Ahí mismo. Bueno, ahí está. Bueno, señores, por eso es siempre importante entender un poco esto. Hemos hablado de diversificar un poquito, tener tu dinero protegido para ese tipo de eventualidades. Si tienes 100 dólares, obviamente eso no lo pienses, pero si tienes bastante dinero de sobra y que pueda afectar realmente tu vida, es el ahorro de tu vida, cosas por el estilo, ahí sí. Entonces, gente joven de los 20 años, 18 años, ay, tengo 100 dólares ahorrados, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que comprar oro? No, sí, tranquilo. 100 dólares es una, puede que en ciertos países es una hora de paga de trabajo, ¿sí? Entonces, no te preocupes por eso. Tienes edad suficiente para aprender nuevas habilidades y adquirir más ingresos. Pero otra cosa es un abuelito de 80 años, 90 años y tenga 100 mil dólares y que se vea afectado, ¿no? O sea, equivalente en rubro y en este momento, pues, vale la mitad o menos de la mitad. Eso sí es un gran problema porque sí va a afectar tu futuro de la vida. Por eso, hay que aprender sobre economía, hay que aprender sobre finanzas y cosas por el estilo. Bueno, con eso los dejo. Ahora sí, ya no hablo más. Chao, niños, a todos. Chao, chao. Muchas gracias, Yenu. Muchas gracias, comunidad. Que tengan un excelente día de trading y nos vemos mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Si te gustó este video, déjanoslo saber con un like. Compártelo y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast como el Club de Inversionistas. ¿El trading te sigue confundiendo? Entonces para. Mejor, paga primero tus deudas. Gastas solo lo necesario. Ahorra. Comienza a invertir y no pares de hacerlo. Y cuando puedas permitirte perder dinero, entonces vuelve al trading. Ten en mente que lo más importante a la hora de operar no son los resultados rápidos ni ganar dinero, sino gestionar tu riesgo y proteger tu capital. Por eso, coloca tus stops y recuerda no perder más del 2%. ¿Tienes ganas de seguir aprendiendo y preparándote? Tenemos más contenido para ti. Ya conoces Cent Trading Magazine, nuestra revista mensual donde compartimos los temas de mentalidad, estrategias y actualidad del mundo de las inversiones. Puedes encontrarla en su formato digital o su formato de audio en nuestros canales de podcast. Finalmente, si te sientes confundido con algo que hayamos explicado aquí, recuerda que la comunidad está para apoyarte. Deja tus dudas para el Happy Team en los comentarios con los hashtag PreguntasHT y hashtag PreguntasCDI. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.